¿Tú qué pedo con los lentes? Ahora cuéntanos lo tuyo. ¿En qué acabó eso? Por cierto, ¿en qué acabó? Ganaste la demanda, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué te metieron? Pues mira, hace 10 años, hace 11 años, me llevaron con mi segundo libro a la Feria Internacional del libro en Chicago. Entonces se entera este hombre que voy a ir y quiere comprar una función del pelón y presentarme en Chicago en el Teatro Olímpico. Y así fue. ¿Quién es el hombre? Este güey, el de los lentes. Ah, ese. El de los lentes. Ok. Entonces me va tan bien. ¿Pero qué es el empresario? Pues quería emprender, ¿no? Además, güey, yo estoy solito y soy un pobrecito periodista que no ha hecho nada en la vida. Independiente, nadie me pela. Sí, sí, nadie me pela. Le dejé la función en 50%. Yo apoyo eso, güey, me encanta. Entonces voy, hago la función. Nos va tan bien que regreso a una segunda. Ok. Para esta segunda me pide y me dice, oye, hay socios que me ayudaron a invertir y hay un dueño de una discoteca y quiere que acabando la función vayas ahí a estar y a tomarte fotos. Dije, no, güey, yo no ficho y eso no me gusta. No me gustan los antros. Pero con mucho gusto voy a darle las gracias por apoyarle. Doy un abrazo. ¿Y la gente te gusta? La gente. O sea, estar entre gente o te pone un poco... A mí que yo tengo ansiedad. ¿Me lo dices por el Asperger? Ahora. No, no por eso, pero yo también me da un poco de ansiedad. Mucha gente. Bueno, pues, voy a la segunda. Nos va muy bien. Regreso, salimos de ahí y vamos a la discoteca de este señor. Le doy la mano, le doy un abrazo y me voy. Y entonces este güey se vuelve loco porque él le había prometido que yo me iba a quedar ahí a fichar. Entonces le dice a mi manager esos dos días extras que se van a quedar denme el dinero, ya no se los voy a pagar yo. Entonces me habla mi manager a decirme eso. Hablo al hotel para ver qué onda y me dice, no, pero esto es cortesía del hotel porque estamos muy honrados de que se queden aquí. Y dije, este güey me quería robar dinero. Entonces, bueno, me puse como loco, bla, bla, bla. Regreso a México. ¿Como el pelón? Sí. Pues no. Es que no se vale. Es que mira, yo jamás voy armando pedos. Nada más no me dejo. Claro. Y entonces cuando no te dejas y entonces cuando no te dejas dicen Pedro, Pedro. Oye, cabrón, no, no, pues yo no me metí contigo no te metas conmigo. No te metas conmigo. Entonces pasa el tiempo y como es un cobarde los cobardes se saben seguros cuando se sienten protegidos, ¿no? Ay, qué bolete, estamos hablando de lo mismo. Y entonces, y entonces, este, algo dije del gobierno. Ah, bueno, pero para esto una de las tantas pláticas que tuvimos allá un día me lloró diciéndome que el lugar que tiene Jorge Ramos lo debería de haber ocupado él. ¡Ya! No, no estoy hablando en serio. No, estoy hablando en serio. Ay, le mandamos mucho amor. Sí. Otro narciso, güey. Y entonces. Estamos rodeadas como andamos. Aprovecha y dice, ay, como este güey me la debe, ¿no? O sea, no lo pude enfrentar allá, se me secó la boca, me dio miedo, le di la vuelta, temblé. Ahorita sí lo voy a chingar vía Twitter, ¿no? Ay, que es bien bonito que te digo policía Román. Todos somos bien valientes. Y entonces me dice, tú lo único que quieres ser es un machito de Twitter. Machito de Twitter, bueno. Viene mi pelea con el hijo del presidente vía Twitter. Ajá. ¿No? ¿Con cuál le doy? Con el mayor, ¿verdad? Con José Ramón, sí. Lo remato. Por la casa. Sí. No, este, nos empezamos a, o sea, por lo que sea me empezó a joder porque yo... ¿Pero antes de la casa o después de la casa? No, después de la casa. Después de la casa. Fue a partir de la casa, digamos. Y entonces me dice, este, ¿qué diferencia entre tú y tu papá? Yo lo considero el mejor comediante de la historia de México. Sí, me acuerdo. Yo también. Y además, y además, nos habló, cuando ganamos, nos habló para felicitarnos. Entonces le dije, ¿felicitarnos? Tú no ganaste nada. Pero además, por supuesto que celebro que consideres a mi papá que sea el mejor comediante de la historia de México porque él con su comedia hizo más por México que tu papá como presidente. explotaron las redes, bla, bla, bla. Pasaron unos días y se me aparece este güey en el cinturón. Ajá. Cosas tan fuertes estamos diciendo, hermana. Qué buen programa. Qué buen programa. Salud. Siempre, siempre. Salud, salud. Qué buen programa. Entonces... En la frecuencia de vibración. Para arriba. Lo veo llegar... ¿Dónde conmigo, oiga? Perdón, perdón. No me la dejes así, por favor. Y mira que me debes, ¿eh? ¿Qué te debo? Sí, te debo. Sí, me debes. Sí, te debo. Qué oboles. Te lo pago. ¿Te acuerdas de que les digo este programa? Este nombre iba a tener... Y entonces, estoy... Yo muy mal. En el zuntory de arts. No me voy a... Iba muy seguido. No me voy nunca al Tepan, ya que me voy a cuatro mesas que están aparte. ¿Panoles? No, no, no. Ahí me gustaba. Ah, ok. Entonces, estoy ahí y de repente... Tu rinconcito, digamos. Sí, era mi rinconcito. Entonces, lo veo y dije, puta, ahí está este güey. Y se va. Tú ibas solo. No. Iba con una amiga. No, estaba acompañado. Porque yo sí vi el video. Y entonces, de repente, de repente sigo platicando. Después de todo esto que yo te conté, si se me para él a esta distancia, es una agresión, ¿no? Y es una provocación. Sí, claro. Se me para aquí. Dos. Se me para aquí. Se llama proxémica. Con una cara de capulina, así de, este... Hola. Tu espacio vital. Y le dije, vete a la... Ajá, ajá. Y todavía hace más cara de capulina, no, así de... Y va y se sienta enfrente. Pero además, no lo llevó nunca un capitán de meseros. O sea, él iba a joder. Entonces, se sienta ahí. Y me empieza a joder, y a joder, y a joder, y a joder. ¿Pero qué te decía? Te veía, te hacía cara. Y me decía, y me decía... Y dije, ya estuvo. Entonces, me paré. Y dije, ¿qué traes, cabrón? Aquí está tu machito de Twitter. Cuidado que tengo guaruras afuera. Y en ese momento, fue cuando le hago los lentes rápido. Y le digo, párate. A ver, cabrón. Me vienes a buscar, me estás chingando. Y nos hicimos de palabras. Vi que era un cobarde. Y dije, no, pobrecito. O sea, además estaba aterrado, temblaba, la boca seca. Y fui y me senté. Entonces, va a separar, agarra los lentes, y pone el tuit de, me acaban de reventar los lentes en la cara. Sí, sí, eso. Y todo me acabó. Y entonces, contesto en ese momento, ja, 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 ja. O sea, si te hubiera reventado los lentes en la cara, no tendrías la cara como estás. Entonces, hubo una foto de Caleb Blanc, que peleó con el canelo cuando en la conferencia de prensa se hicieron de palabras a él. Le bajó el lente. Se estrelló con el hombro del canelo, y entonces tiene una arida que hasta la fecha tiene la cicatriz. Esto es lo que pasa cuando te revientan los lentes. Te revientan los lentes en la cara. Se va, y sigo comiendo, y de repente llegan dos policías. Bueno, como yo iba ahí constantemente... Bueno, tú me mandaste todo. Oye, pero dime una cosa. ¿Se espantó tu amiga? Sí, se espantó. ¿No? No. Ya nunca la volvió. Entre las cosas que me dijo, entre cosas que me dijo fue, qué bueno que se murió tu papá porque sin él no eres nada. Y ante eso, me la tragué y dije, ay, güey, ve de quién viene. Sí, claro. ¿Desde quién viene? Pero no. Todas las palabras tienen un significado, el valor se lo das tú. Claro, de acuerdo. Otra, otra en la que hemos estado de acuerdo. Entonces, lo de la violencia sí no me gusta, pero lo de la violencia me está muy de acuerdo. Pero no fue violencia. No, ya sé, ya sé, fue poner... Hay que poner altos y hay que poner límites. Yo sé, yo sé. Me dicen, oye, ya está allá afuera y ya pide una ambulancia porque está tirado en el suelo y que se le bajó la presión. Estoy hablando, lo estoy tomando paso por paso. No va a dar, entonces me llegan los policías y me dicen, oye, que no sé, y les dije, oigan, no hice nada. Le quité unos lentes y sí se rompieron al caer, pero no ha pasado nada. Vean mis manos, o sea, yo no le pegué, no tengo nada. Se van, vuelven a regresar y les digo, oigan, no hice nada, déjenme terminar. Se van, llega un amigo y me dice, vente a mi mesa, ya vimos todo en Twitter. Me voy a su mesa. Vamos siguiendo todo acá, amigos, estamos siguiendo todo en Twitter. Y de pronto llega el superior del superior del superior a hablar conmigo. Y me dice, mire, señor Gomis, que además me encanta que me digan señor Gomis, Él nos está pidiendo ayuda, si yo no cumplo con eso, estoy faltando a mi profesión. Yo lo último que quiero es que faltes a tu profesión y que te metas un problema. ¿Quieres que vaya a la delegación? Nada más, por favor, que ese güey se vaya a la delegación. Yo no quiero que él me grave subiéndome a la patrulla. Vándalo a la delegación por adelante. Me lo cumplió, me subieron a la patrulla, íbamos echando desmadre todos los policías y yo en la patrulla. Todavía les dije, además todavía les dije, ¿dónde está la sirena? Pon la sirena, pon la sirena, jugando. Pues yo no había hecho nada, llego a la delegación, me bajo, vamos con el juez cívico y enseguida de estar con el juez cívico, dice este güey, además con su guarura, con su cadena aquí de militar. Eso, por ejemplo, eso sí es lo que antes no habíamos visto así. Bueno, pues eso pasa. Llego con el juez cívico y dice este güey, quisieron pegarme y yo soy un periodista, es una violencia un periodista. No, pues eso yo no lo puedo ver, vayan con el MP. Y ahí vas. Ahí vamos con el MP. Le cuento la historia que te acabo de contar porque dije, le tengo que poner el antecedente. Se reían, todos estaban riéndose. De pronto veo en el Twitter, en mi cuenta, no en mi cuenta, pero me habían robado. el que lo iba a defender, un abogado, hijo de este militar que lo asociaron con el Señor de los Cielos y lo metieron a la cárcel, el rebollo. Y entonces me pone, te voy a quitar lo fanfarrón y lo payaso y me voy a reír de ti cuando te vincule a proceso. Ok. Me dicen, ¿quieres pasar al médico? Lejista. Nada más quiero que vea que yo no tengo nada. Él no quiso. Se empezó a hacer más de noche y de repente llegan los policías que me habían traído con una cara así de vergüenza y me dicen, ¿no la firma? Y entonces leo y digo, no mames, ¿estoy detenido? No, no. Y me dicen, sí. Y entonces firmo. Ya para eso te había hablado a ti, ya te había escrito, pero a ti, pero se combinó. Se comunicaron conmigo gente importantísima. No, 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 lo que me debe es del libro. No, 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 no. Es así lo que me porté a toda madre, cabrón. Sí, me dijiste, aquí estoy. Sí, ya te dije, aquí estoy. Pero Joaquín, pero tú, pero senadores y exsecretarios del PRI del PAN que yo no conocía, todo el mundo. Que te escribieron. Todo el mundo, ¿qué se te ofrece? ¿Cómo te podemos ayudar? Pues no, es justicia, ya no queremos tanto, es justicia. No puede ser, o sea, si estos güeyes me están hablando quiere decir que todo lo que yo escribo lo leen y les puede. para bien y para mal. Entonces, llegó este güey, el abogado, se fueron y entonces ya declaré, salí de ahí como a las 2 de la mañana, me hicieron firmar una cosa de que yo no podía decir nada ni acercarme a él ni hablar de él y dije, una orden de restricción. Te la paso por los huevos al día siguiente. Ni darle sus besitos, nada, ni su abrazo. Porque al día siguiente dije, ¿cómo no voy a hablar? Entonces, te hablé, no me pelaste, ahí sí no me pelaste. Le hablé a Joaquín, me dijo, ahorita entras al aire, entonces platiqué mi versión. Después de la versión con Joaquín, hice una conferencia de prensa vaquentera afuera de mi casa, dije todo y dije, ok, voy a cumplir con lo que me dijeron. Y este güey se la pasó, pero la cárcel, pero me voy a rir de ti hasta las últimas consecuencias, bla, bla, bla. Me dio la piñata. Vino lo de Top Chef, me fui a vivir a Colombia tres meses, regresé, pues todo esto escaló hasta llegar con una jueza en la fiscalía como gringo. No, no manches. Pues llego, pero además siempre que él ponía algo, yo me reía, a ver si así te ríes cuando estés frente a la jueza, ¿no? O sea, muy salvo. Voy acá, muy, sácale punto. Llegué con mis abogados, divinos, divinos, unos chingones, que además tienen aquí sus oficinas al lado de ti. ¿Quiénes son? Este, pues luego digo, para no sé si decir su nombre sea bueno o malo, pero están aquí en la pared con pared. Esto aceptó a tu equipo jurídico. Exacto. Entonces, importante es tener un buen equipo jurídico. Llegamos ahí, sale la jueza y para esto pagamos los lentes dos días después. Y entonces nuestro plan era, se los pagamos con monedas de a uno, porque me dijeron que eran mil quinientos pesos, ¿no? Hijo de Dios. Lo que, de lo que se me acudaba, de lo único que se me acusaba era de haber daños en propiedad ajena. Daños en propiedad ajena, ¿no? Mil quinientos pesos. Entonces dijimos, ¿en monedas de a uno o hacemos que un vale del Banco del Bienestar? Del Banco del Bienestar. Llegamos al juicio este y empieza la jueza y me dice, ¿usted quiere declarar? Obvio. Me pasó al banquillo y me dice, nada más me puede ver a mí. Al estrado, al estrado. No puede hacer contacto con nadie. Le conté todo lo que te contaba, hasta este momento y más, ¿no? O sea, le dije, y el abogado de este señor me amenazó en Twitter y este güey se la pasa diciendo y bla, 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 bla. Y en realidad, yo no sé qué estamos haciendo aquí. O sea, habiendo tantos crímenes en el país, ¿qué es esto? Ya me voy, me siento y bla, bla, bla. Le dice la jueza a los fiscales, o sea, los MPs que estaban en la banca de ellos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? Se para uno y dice, pues lo que pasa es que no está bien que un alguien sepa... No, 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 güey, legalmente, que estamos haciendo aquí. Les puse una rastrada ella a ellos, pero además mis abogados a su abogado. O sea, fue divino y delicioso e increíble. Pues, ja, 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 ja. Y entonces, este güey, cuando le dicen, usted puede hablar, él dice, yo no quiero que haya impunidad. Este imbécil, imberbe, este, soplagaitas, mamacayos, que no he dicho nada malo, si ustedes van al diccionario, como mamano de esa grosería, soplagaitas, que es un tonto. Y mamacayos igual. Ah, muerde el muato. No, 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 eso es otro. No, no, eso es otra cosa. No, no, eso es otra cosa. Le dice, yo no quiero que haya impunidad. Le dice, la cosa no ha habido y no va a haber. Ya le pagaron los 1,500 pesos. Estos tontos pensaban... Que te iban a detener. que me iban a procesar y me iban a vincular. O sea, Vincularon el proceso por romper unos lentos. Si hubo algo ahí de contubernio, porque nunca debió haber llegado hasta allá. Claro, escaló. Ahora, si me regreso a las dos horas de haber pasado esto, por primera vez desde que la señora Piedra toma posesión en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ponen un tuit. Y entonces, ¿te acuerdas? Pusieron el tuit y entonces recomendaron que no era posible que yo agrediera a un periodista. me acuerdo perfecto. Y entonces, como pues, sí soy pendejo, pero no tanto. Hay algo en la mente. A ver, obviamente ellos no pueden poner un tuit porque tiene que pasar muchos filtros. O sea, esto debió haberse planeado desde antes, ¿no? Este, junto con varios funcionarios de Morena, entre ellos Martí Batres y demás. O sea, siguieron con la misma, este, no, con la misma narrativa. Agresión física, agresión física, agresión física. Copy, paste, copy paste. Esto es así. Él dijo, yo lo provoco, porque no les gusta lo que yo digo, yo lo provoco, este güey se va a enganchar, se me va a pegar y entonces lo van a guardar. Saben que te vas a enganchar. Ahí se cayó el 20. Te cayó el 20 de que había un... Claro, y dije, esto es lo que pasó, pero no contaba con que yo me compadecí de él. Y dije, pobre idiota, no se para, es un cobarde, no tengo ni... Estuve a punto de darle un zape, dije, ni el zape se merece. No, no, no. yo creo que sí está que el zape te hubiera metido. No, porque entonces... Que es defensa... No, porque entonces para que te pueda pasar algo, las heridas que tenga la persona, si no se curan en tanto tiempo, entonces si te metes en un pedo, un zape, ¿no? Un coco, un analo, un pinche patá en el culo, no más humillante. Pero entonces no le dije nada y me fui a sentar y ellos no contaban con esto. Y este idiota, después de... Todavía me ofreció disculpas, le dije, no te creo nada, cabrón. Deja de meterte conmigo, no te metas conmigo. Entonces salí, publiqué el video, ahora sí ya podía publicar el video y en el video demuestro que yo siempre dije la verdad. Yo le quité los lentes, los lancé, pero nunca le hice nada. Entonces se ve el video. No estaba tirado en el piso con las costillas rotas, el ojo... Todo esto, se ve la verdad y él publica. Ganamos la... Ya, ganamos. Esto nada más fue en nacional, ahora viene la federal, dices, güey, ya no puedo adaptar con lo mismo. Eso ya se acabó, idiota, no seas tonto. Es un caso cerrado. Entonces, claro, como es un cobarde... No se exhiban así. Me sigue, me sigue, según él provocando. Él cree que me provoca y él cree... Es un pobre... No me interesa. Ya ni le contesto eso. Es un soplagado. Tú imagínate lo que debe... Así como tú tienes dignidad, imagínate haber dicho que tú eres un periodista imparcial, haberte vendido al poder, ¿no? Y entonces, en lugar de ejercer el periodismo, ejerces el... Sí, sí. El porrismo, ¿no? O sea, eres un porrista... Leguleño. Eres un porrista y un propagandista del gobierno y entonces no puedes ser parcial... O sea, imparcial, perdón. Eso es lo que pasa. Eso, tal como te lo conté, fue lo que pasó. Ahora bien... Ah, y también te dije, eso sí, cuando yo viví con la jueza, te dije, oye, te mandé el video. Sí, claro. Si algo me pasa, si algo me pasa, por favor, públicalo. Yo no creía en las autoridades. Me tocó una jueza inteligente, apegada a la ley, imparcial. Pero puede no, ¿eh? Claro, puede no. Por eso yo tenía miedo. Que es lo que te digo, que nos pasa a todas, a todos y a todes. O sea, no entendamos algo. ¿Qué abusos? Exactamente. ¿Qué provocaciones? Violaciones a tu intimidad. A los derechos humanos. ¿Qué pasó con la amiga? ¿Qué hizo la amiga? Estoy preocupadísima. ¿Y la amiga? ¿Cuándo quedó después de todo eso? ¿Se fue a su casa o qué? El güey que llegó a ver también es amigo de ella. ¿Te acuerdas que te dije que llegó un güey y me dijo que vete a mi mesa? La llevó a su casa. No, sí. Le dije, quédate con ellos mientras yo me voy a la delegación y ya. Y acabó llevándola a su casa. Y no pasó nada. Y luego el abogado que me defendió es muy amigo de ella, el chino. Fíjate que lo que sí puedo decir es que mi abogado es el mismo que sacó a la señora Cuevas de la cárcel. Ah, bien. Aquí al lado. Bien, bien. Qué bueno. Divinos, divinos. Gran abogado. Y todo su equipo, porque a mí el chino y la chava que fue conmigo unos divinos. Bueno, ese caso también, perdón, hablando de casos de abuso de autoridad y de parcialidad y colusión, las cuevas, en fin, o sea, cuántos casos.